Voy con la skin de Noob Ya, ya, bueno, llevas las alas, tío No, no Pero mola, la skin de Foul Llevas la skin de... Que me das tanto finas, eh, también, tío O sea, de vez en cuando ponerse alguna Que hostia, mola, ¿sabes? Sí, guau, por cambiar de skin Sí, exacto, ¿sabes? Pero claro, todo el rato La misma, hasta esta me rayaría, bueno No tanto como esa, pero bueno, ¿sabes? Como la de Foul Esta la puedo llevar Dos meses seguidos, ¿sabes? Pero ya no... Hay gente aquí, eh Uh, sí, gente, esta ha pillado el cofre Bueno, pues no he pillado nada, yo he ido Buah, sí, sí, los estoy viendo, bueno Tengo que pierde ese M4 ya Vaya, cabrón Bah, me mata, tío, iba con una pistola de mierda Hijo de puta Dejaba nada Tengo por aquí Bueno, pues tengo que ir a lootear a algún lado, eh Porque si no... Voy a ir a comer, tío Que sería Oye, es que por aquí no tengo nada, tampoco, tío No han caído antes que nosotros Y eso es una mierda, eh Porque encima no looteas cuando matas Buah, le he quitado Headshot y escudo, pero... Ah Que va, es que una mierda luz también, tío Con una escopeta me lo hubiera petado, quizá Sí Con una triste pistola Vale, hay una fama más Bueno, no sé dónde lootear, tío Ir a tilter, yo creo, a ver si hay algo Pero es que no lo creo, ya que haya nada Lo duro De cacería, solo hay tres tú Bueno, ya has caído Ya, es que es eso, tío Es que... He caído mal No hay nada, tío Vale, oye Espera, no han abierto el suelo del túnel aquí Sí, lo que yo no llevo es escopeta Y me va a hacer falta Pero bueno Mira, si puedo de... ¡No! ¡Que me lo ha robado! ¡Oh! Ya el B no ha ido a nadie, tío Pillar el B, hijos de puta ¡No! ¡Banzai! Están pegando todos mis materiales para bloquearlos de salir Se ha tardado dos minutos ¡Chach! Sudo a la polla, tío ¿Sabes? Se ha quedado ahí parado A tope Dale, dale No, no se podía volar Sí Pues... Pues bueno Otro día volaré ¡Vamos! Voy pa' ahí Voy pa' ahí Voy pa' ahí Voy pa' ahí, joder Y... ¡Vamos! ¡Tirolo, tío! Vaya robatorios que me están haciendo, Alan Cuidado, eh En 75 este Acaba de aterrizar uno Vale, buena Ey Aquí la media, uno Se han reventado, no? No, no Buah, mira, de en... Enfrenta Y otro en la casa aquí Sí, voy por este de la casa ¿Está dentro de la casa abajo? ¿Está dentro de la casa abajo? Acaba de salir Creo... Sí, sí, está arriba Está... Es 60 de vida Muerto, muerto Bueno Me estoy echando vendas Buah, cuidado, viene otro Buah, me han matado de otro lado, tío Te iba a proteger Cuidado que detrás tuyo tienes otro Y... eso, voy pa' ahí Tío, qué raro Me he metido demasiado No, está bien, está bien Igual de la casa... Ese le... Ya te digo que le he metido de todo por todo Sí, sí, va... Chetadito Sí, sí Qué puta el pavo, tío Bueno, me he tirado al medio Donde hemos caído antes Sí, sí, yo voy a ir a la pista Que no las están quitando, eh La pista Voy a coser de... Uh... Sí, 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 sí Está ahí puesta Ah, pues yo no la veo, tío Voy, voy, voy O sea, en el mapa, más Mira esto, mira esto Que entren, que entren, por favor ¡Oh, no, 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 no! ¡Mira, mira, mira eso! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Qué buena, qué buena No sé lo que has hecho, pero que... He tirado seis Seis... Seis... ¡Lapas! ¡Lol! Mataré, he matado un montón, chaval Voy a ver Limpiado, que flipas, loco Yo he visto a tres en el tat Pero no... ¡Pum, madre, madre! ¡Qué cabrón! ¡Jajaja! 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 ¡Yo llevo una kill! ¡Jajaja! ¡Mil de daño, por lo menos! ¡Ya! ¡En la montaña arriba de todo hay un hijo de puta... ¡No, van a matar! Porque... ¡que les va a matar a todos! ¡Vamos! A ver, esto de aquí Guacha, es que todos me las quitan, ¿eh? Todos, todos Guacha, me ha dejado, me ha tocado Hola, me han disparado de no sé dónde Me estaba echando vendas, tío Vamos, ah, nos estamos ganando de palito No, 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 no Tengo, tengo dos vendas para ti si quieres Tranqui, tranqui Vale Me he hecho una y nada No te me escapes, tío No sé, tío ¡Hula! Que pensaba que eras tú, tío No Te lo juro que pensaba que eras tú ¡Tiro, tiro! No, pente kills Oh, qué lastima No, tío No, nada más Tiro